Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera temporada de Catarsis 22. Este espacio que hacemos para ustedes aquí desde Catarsis 22 para que entre ustedes y nosotros construyamos un lugar para comentar y a veces disentir de los tópicos en tendencias que se posicionan en las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, el propio TikTok o Instagram, todo lo revisamos para tenerlo aquí con ustedes y que ustedes votan por elegir cuáles son los tópicos con los que vamos a comentar en tiempo real. Así que escríbanos aquí, mándenos no solo sus saludos, sino sus opiniones sobre los trending topics que vamos tocando el día de hoy. Y para iniciar esta tercera etapa, gracias por estos 40 programas que nos han acompañado para estar de madrina de esta nueva etapa. Tenemos a una mujer que es una actriz que es parte ya del de iconografía de la cultura popular de este país. La hemos visto en la televisión abierta desde muy pequeña, la hemos visto en el teatro, la hemos visto en el cine recientemente, por supuesto, en algunas producciones de Netflix y poca gente lo sabe, pero fue nominada a Ariel por el misterio del Trinidad. Sobre todo una mujer de una inteligencia como pocas en su generación, está con nosotros hoy Regina Blandón. ¡Ay, Pedro Comini! ¡Hola! ¡Qué bonita presentación! ¡Muchas gracias! Oiga usted, pues gracias a las que la adornan. ¡No, hombre, por favor! Maestra Blandón, porque estás en el 22. ¡Claro, exacto! ¡No, hombre, no! ¡Muy feliz de que me hayas invitado a parte de madrina de tu tercera temporada! ¡Qué emoción! ¡Nuevo horario! ¡Nuevos tópicos, Pedro Comini! ¡Qué chido! Muchísimas gracias. Y sobre todo, ¿sabes qué, Regina? Que, bueno, sobre todo figuras como tú, que además de ser una creadora, ser una actriz, tienes tantísima gente que te sigue como líder de opinión. De repente siento que tu banda tiene poco chance de oírte platicar de cosas que no sean, yo, tú lo sabes, te invitan a las entrevistas a hacer promoción de lo que estás haciendo, parte de la chamba de nosotros. Y pocas veces hay la oportunidad de realmente saber qué piensan y cómo ven las cosas que nos ocupan a todos. Y esa es realmente la razón de que nos acompañes aquí, que además ya vamos a estar estrenando TikTok, Facebook Live, Periscope. Les recordamos, por cierto, aprovecho, Regina, a quienes están viendo por la señal abierta de Canal 22 y la señal de Canal 22 Internacional en Estados Unidos, que pueden entrar a las páginas de Facebook del canal y en las cajas de comentarios escribirnos. Y en tiempo real me mandan aquí a mi funky los comentarios que ustedes nos mandan. O en Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon. Y de ahí nuestro equipo de imagen pesca los comentarios y me los manda. Y tendidos como bandidos, mi querida Regina. Y acá andamos, Pete. Oiga, pues que el nuestro, para abrir boca tenemos que inició el hashtag vacunación de 30. Que inicia la vacunación de los millennials. Yeah, lo logramos. Yo justo cumplí 30 años el año pasado. Este, soy del 90. Entonces, supongo que me va a tocar bailar en la vacunación con 97 y caballi y demás. Son todo 90s pop tour. Entonces, estoy, estoy de acuerdo. Qué bien. Y sobre todo que más, este, siento que es ya la posibilidad de acercarnos un poco más. De entrada ahorita de tener el semáforo amarillo, que no solo Ciudad de México, sino varios estados están, pasaron de, seamos honestos, de nuestro semáforo verde sandía que era verde por fuera, pero rojo por dentro para las elecciones. Sí, 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 es gravísimo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pero lo que le queremos decir a la audiencia es que ya está habilitada para que, o sea, utilizando su CURP, si no la tienen, corran a sacarla. Yo entiendo que hay como una resistencia luego de repente al asunto celular, ¿no? Identificación oficial. Pero aquí les vamos a compartir justo el registro de mivacuna.salud.gov.mx slash index, donde así meter sus datos es súper sencillo. Les llegan un mensaje, pueden pedir que les manden un mensaje de texto el día de su cita. Y esto es como también una gran manera, ojo, y me gustaría tu opinión, escríbanos qué opinan sobre este asunto de la vacunación de los de 30. Me gustaría tu opinión, Regina, en este sentido, que cuando pensamos en la vacunación, pensamos en si yo quiero, no quiero. Ya ves que de repente todavía ha salido como nuevamente un movimiento anti-vaxxer musculicoso. Y la gente piensa que si yo quiero o no quiero con mi cuerpo, pero también es un asunto de la salud en los que te rodean, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Creo que tenemos que pensar, tenemos que ser, o sea, es lo único que tenemos que pensar en esta época, digo, desde siempre, pero más ahora es en ser empáticos. De verdad, pararte en los zapatos del otro y no decir de, pero yo no quiero, pero yo no contagio, pero yo me puse el tal. Todo mundo, tenemos que cuidarnos a todo mundo. Y creo que pues obviamente los doctores van a saber un poco más que uno. Bueno, esa es mi humilde opinión sobre este tema. Y lo que te hace la vacuna es que no tengas que ir al hospital con consecuencias fatales, sino que pues no es que no te vaya a dar COVID, pero por lo menos no lo estás propagando tantísimo, ni te pega tan fuerte, pues, o sea, es con peras y manzanas, pero creo que pues hay que cuidarnos todos a todos y ya. Ha sido absolutamente certera. Y esto es muy importante lo que señala Regina Blandón, que por eso se habla de que en promedio todas las vacunas de los distintos laboratorios tienen un 95 por ciento de eficacia. No es magia, es medicina. Sí, exacto. Es como si decides, por ejemplo, usar un método anticonceptivo que pues tiene el 99 por ciento de, de protección. Y no, no quiere decir que no te vayas a embarazar nunca, pero pues no lo vas a dejar de usar, no? Exacto. O sea, hay mujeres con un DU que conciben. Me explico así, así de sencillo. Y entonces también pensar que el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no guardes sana distancia, que no tengas cuidado, sobre todo si tienes familiares o gente en tu primer círculo de las poblaciones de riesgo con diabetes, con este hipertensión arterial, padecimientos crónicos previos, etcétera. Que tengamos mucho cuidado con esto. Escríbanos qué opinan y si ya se inscribieron, escríbanoslo aquí. Tenemos ya saludos, mi querida Regina de Gabriela Casot del Estado de México. José Luis Ojeda, buenas tardes. Saludos desde Tlanepantla. Excelente invitada. Gran anteriores. Gracias. Mucha porra, oye. Jonathan Ávila Alvarado. Hola, bonita tarde. Víctor Bojorquez. Un saludo desde Ixtapaluca. Iván Cobarro, primer capítulo de la tercera temporada es como regresar primer de a clases. Pero me va a pasar como a los chamacos. Nunca tuve vacaciones. Yo terminé el jueves pasado y empecé este. Sí, correcto. ¿No? Lucy Lozada también nos manda saludos. Jonathan Ávila, gran abrazo. Rosario Segura, saludos a ti a tu invitada por tu tercera temporada. Hortensia Barraza, José Miguel Cutomi. Tania Sirena, amamos a Regina con todo nuestro corazón. Ay, besos, Tania. Que te mandó una sirena divina, ¿no? Divina, sí, ¿no? Todo un paquetito padrísimo con cosas, de hecho, de materiales renovables y una sirena hecha a mano divina. De verdad que sí, Natania. Justamente, aquí lo tengo. Bueno, ahorita, porque si no te dejo un cuadro vacío, pero ahí está con mis stickers y todo feministas. Entonces, qué padre. De hecho, ella hace cosas padrísimas, así que vean, vean todas sus manualidades. Y demás. Síganla en TikTok. Ya tiene TikTok Tania Sirena, las sirenas sí existen. Y ya tiene también TikTok Canal 22, porque ya también vamos a TikTok. Entonces, busquen arroba Canal 22 México. Ahí ya tienen la cuenta. Y la semana que entra, empezamos a transmitir esto mismo. Ya también por TikTok. Ya nomás para cerrar, Carlos Oropesa Álvarez, desde Twitter. Mucho éxito, Pedro Cominic en la nueva temporada. Hago catarsis con Regina Blandón y Nancy GTL también. Abrazos, saludos para ella. Oiga usted. Es el sabor del mes. Oye, ¿no? Qué bonito. Y en lo bonito, ¿qué es lo bonito, mi querida Regina? Pues, vámonos a nacionales, que todos los miércoles, como bien sabe la gente, en la tercera temporada, desde el Twitter de Canal 22, sacamos una encuesta donde ustedes eligen el tema principal de nuestra nota nacionales y nuestra nota internacionales. Y como pueden observar, ganó el hashtag White Seekan. Así es. A partir de este tuit de Viri Ríos, esta periodista, que hizo esta infografía a partir del estudio de Oxfam México, donde señala los porcentajes de desigualdad económica relacionados al tono de piel, así como las diferencias en posibilidades de acceso a la educación superior y a ciertos empleos en el caso de las mujeres. Y el internet estalló, mi querida Regina. Así es, estalló, Pedro, porque es un tema, creo que es complicado, porque a todos nos falta información. Y en esta época en la que estamos hiper comunicados, recibimos bombardeos de todos lados, y de pronto no sabemos a qué hacer caso y a qué no. Pero yo digo, hay gente que está debatiendo en que si White Seekan es racismo inverso, yo no estoy de acuerdo, no sé qué pienses tú. Mira, yo te voy a decir una cosa, dentro del racismo inverso no existe. Empezamos por ahí, y esto lo dicen antropólogos y sociólogos, o sea, no crean que estoy yo también siguiendo nada más el internet. Lo que sí es cierto es que dependiendo del tono y la intención con el que se, el que se usa el término White Seekan, sí puede denotar prejuicios y un estereotipo, sin duda alguna. Pero básicamente es señalar a esta población de test más clara o no, porque también son conductores, ahí están, digo, por ejemplo, Bárbara de Regil no es Aria, la compañera, y sin embargo tiene como toda esta estereotipia de actitudes, sobre todo de exhibición y abuso del privilegio. Sí, creo que de eso se trata más bien, o sea, porque el racismo privilegia a unos y condena a otros solo por el color de piel. Entonces, cuando uno es denominado White Seekan, creo que no, no le están negando, o sea, como que no me ha tocado por lo menos saber, o en el visto, en el plano general, que alguien diga, o sea, le negaron tal cosa o, o demás. Y aparte es verdad y te lo dice una mujer blanca que trabaja en los medios de comunicación, en un lugar donde vemos puros anuncios, que por ejemplo, que si el pelo bonito y tal, y todos son una cosa rarísima que se llama latino internacional, que no sé de dónde sale eso. Entonces, creo que sí hay que poner atención a que sí está muy cargado a ese estilo cuando es publicidad y cuando se tratan de acercar al pueblo. Entonces, eligen, no sé, utilizar, es que, es que está, está muy sesgado. Está muy sesgado. Yo creo que aquí hay dos temas. Regálanos el siguiente tuit, Diego. A.J. en español hace justamente un, da una explicación de de dónde viene el término White Seekan. Curiosamente, yo te quiero decir que yo lo oí primero hace como unos cinco años en Texas, sobre toda esta comunidad que ya era como de quinta, sexta generación de migrantes, y que se sentían más gringos que los gringos incluso cuando regresaban acá a México. Creo que ya justo esto se ha tomado una nueva connotación para hablar justamente de todas estas comunidades de ciudadanos y ciudadanas privilegiados y que hacen apología y abuso de eso y sobre todo que aprovechan esto para discriminar a otras personas por cuestiones de clase, por cuestiones de raza. Y a mí lo que más me ha sorprendido y me gustaría mucho tu opinión, escríbenos qué opinan sobre el uso del término White Seekan. Porque ya sabes que es que también es discriminatorio. Y ya les dijimos que la discriminación a la inversa no existe porque llevan años de ser oprimidos las etnias de este país. O sea, años estamos hablando desde la conquista. Hello. Sí, sí, sí. O sea, creo que es más que un, más que racismo. Puede ser una agresión, puede ser un prejuicio, porque aparte a todos se le ha llamado, o sea, un White Seekan puede ser un mi rey, un fresa, un yuppie de los ochenta, ¿no? Y es más, en esta cuenta White Seekan, con quien yo, bueno, el que lleva la cuenta, he platicado mucho con él y demás, y sobre todo de este tema, de cómo la gente dice, no, pero estás atacando y demás. Y él dice, a mí, en mi experiencia de llevar esta cuenta, veo que al White Seekan le encanta ser denominado White Seekan. O sea, de pronto sacaron su filtro y todo, y decía White Seekan. Y creo que es más como una cosa de idealizar y que quieres llegar como un wannabe, un poco, de llegar a cierto lugar. No es que te estén insultando, no es que te estén negando un derecho, no es que sean años y años y años de que te digan el pretito en el arroz, hay que mejorar la raza. O sea, todo eso que teníamos interiorizado, que ahorita estamos dándonos cuenta, creo que, pues, sí vale la pena hablar del tema, pero sobre todo informarnos y saber de dónde viene, ¿no? Y sobre todo, mira, bien dices tú, aquí en nuestro caso, pues, los dos venimos de familia escarapálida, ¿no? Ya te dijiste, saludos a tu papá. Sí, sí. Saludos a todos los escarapálida. Por favor. Pero creo que uno de los grandes temas que no estamos discutiendo, a mí me sorprende mucho que en la respuesta a Saber y Ríos, la gente dice que México no es racista y a mí se me cae la mandíbula al piso. Sí. Porque creo que una de las cosas más graves del privilegio es que quien lo tiene no lo ve. Claro. Porque goza sus beneficios. Totalmente. ¿No? Entonces, este, y bueno, y el gran problema es de esta gente que se siente ridiculizada por cosas que siente que le dan ventajas y los hacen mejores y los hacen sentir culpa, como vi un tuit, no puedo decir de quién, porque también muy famosa y tampoco sé llamar banda, pero dice, es que ¿por qué me hacen sentir mal? Porque yo soy tan buena persona y vivo bien. Entonces, este, yo nomás les digo que ahí no se escriban porque tenemos saludos. Tenemos de Paula Salazar, felicidades por esta tercera temporada. Tania Sirena sigue aquí. Luis Lain, saludos desde Polanquito, hablando de saludos a la banda güera. Luis Lain, ¿cómo tratar de convencer a personas mayores que no quieren vacunarse? Yo, híjole, esa es una gran pregunta. Gran. Y tiene mucho que ver con tomarte el tiempo de ser empático y ponerse en los sus términos. Les paso el dato que mi madre fue parte del equipo de inmunólogos que trabajó en la vacuna de sarampión en el 64. Guau. Entonces, de repente una gente mayor que le diga, ¿te acuerdas cuando se te, se les morían los niños en el 64 y los vacunaste? Es lo mismo abuela, es lo mismo abuelo, es lo mismo a las personas mayores. Recuérdenles cosas con las que conecten de su historia y eso los puede ayudar para que decidan vacunarse. No sé tú qué opinas, Regina. Y sobre todo, sí, justo te iba a decir, yo leí el otro día de una chava que le dijo a su mamá de, oye, tus nietos te quieren ver, mueren de ganas de estar contigo, mueren de ganas de que salgas y tal. Si los quieres ver, por favor, vacúnate. Y ya se, o sea, dijo, no sé si fue un chantaje o no fue un chantaje, pero sobre todo para que ella esté bien, porque nos preocupa a todos seguir todos juntos y, y pues con salud, no? Entonces creo que pues pueden utilizarlo por ese lado del amor. O sea, ni siquiera hablando de chantaje, es más por, por amor a la familia. Absolutamente. Aquí Ipsory MX, que son nuestros adorados compañeros de viaje, nos mandan felicitar por la nueva temporada, que nos aman muy cañón. Edil Ayala, desde San Antonio de la Isla, Estado de México. Este, que te aman, Regina. Perdónenme, que me empiece yo a brincar, este, cosas porque todo mundo ama a Regina, este, pero lo vamos a ver acá en la caja de comentarios. Ted Viljim, México es súper racista, pero de un color al otro, morenos contra blancos, blancos contra morenos y demás. Pero si este país es eminentemente mestizo, no sé para qué le buscan mangas al chaleco. Ojo, no es racismo, somos, discriminamos, decía Monsiváis, que discriminamos la otredad, el que es el otro, el que es distinto, distinto a mí. Entonces no confundamos porque es bien, como bien decía Regina, es prejuicio, ese estereotipo no es racismo. Lo que sí es discriminación, es lo que tenemos en el periódico de la semana, el día de hoy, mi querida Regina Blandón. Síguenla en sus redes, por supuesto. Digo, ella ya tiene las millonadas, pero todos modos, síguela. Por favor. Es una gente bien sensata, que si contesta a ella, me consta. Sí, y de repente contesto de más, pero, pero ahí vamos. Pero haces, mira, tú haces bien, tú siempre contesta, yo, yo, yo aprendí a contestar de ti, Regina. ¡Qué honor! Oye, no, es que siempre tengo una cosa con eso de las redes, que creo que tenemos demasiado poder con esto en la mano, ni siquiera nos sentamos a reflexionar lo que estamos mandando y lo que decimos y tal. Antes teníamos más tiempo de consultarlo con alguien y ahorita con esto y puedes escribir lo que sea. Entonces creo que tenemos que, por eso contesto, no por, no porque me engancho de más, sino porque creo que todos tenemos que pensar un poco más lo que, lo que mandamos hacia a la nube vaya o a lo que quieran. El poder de las palabras es brutal, mi querida Regina, y el poder de los símbolos. Y por eso en el periodicazo de esta semana tenemos a la UEFA. Sigue Regina Blandón aquí con nosotros en Catarsis 22. Regresamos. Soy Pedro Komenik y no se olviden que el Facebook de Pedro Komenik es la red oficial de este programa Catarsis 22. Escríbanos ahí, ya lo saben. Y nos vamos al periodicazo de la semana. En el periodicazo de esta semana, efectivamente muy mal, mi querido porquito, porque la UEFA se negó a que la Allianz Arena en Múnich, en Alemania, se iluminara con los colores del arco iris. Para el partido de la Eurocopa entre Alemania y Hungría, diciendo que Hungría pues tiene una legislación que está en contra de las expresiones de la diversidad. Esto rápidamente causó un escandalazo en las redes sociales, y la UEFA entonces lanzó este comunicado donde se disculpa por dicha acción. Sin embargo, su comunicado lo que dice es que, pues bueno, finalmente ellos no son una organización ni religiosa ni política, y que están de acuerdo en que el arco iris incluye a todas las personas. La disidencia sexual es un asunto político. ¿Ok? Dicho lo cual, entonces, los propios ciudadanos de Múnich en Alemania decidieron tomar el asunto bajo sus propias manos, y lo que hicieron fue iluminar toda la ciudad con colores del arco iris, llenar las gradas también de expresiones de este tipo, y para cerrar con broche de oro, uno de los aficionados agarró una bandera y cruzó por la cancha del estadio. Así que, el pernicazo esta semana va para la UEFA, que está tratando de sacarse de la bolsa del zapato, puede decir que no son homofóbicos, y exactamente como el mundo del fútbol, lamentablemente, sí, que aprendan del fútbol americano. ¡Suéltaselo al puerco! Yo no sé... Dime, dime, dime. ¡Oh, qué barbaridad, qué barbaridad! Sí estalló el internet, pero yo estoy de acuerdo. Decía Dante que el infierno está reservado, para aquellos que en momentos de crisis buscan la neutralidad, ya no hay épocas de medias tintas, aquí es o alzamos la voz todos juntos, o nada de ahí, no supe. Y sobre todo te voy a decir que creo que el deporte es de esos terrenos, o sea, ¿cuánta gente conocemos, y lo digo en muy buena lead, en nuestro trabajo que no se anima a salir del clóset por no perder papeles, por no perder oportunidades, por no perder amistades? Pero el deporte, por ejemplo, el fútbol, soccer, es brutal, es brutal, incluso dentro de los propios, entre los propios compañeros, como que es una cosa tolerada, pero ahora sí que, como los gringos del don't ask, don't tell, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Esa palabra tolerancia, creo que, como que ya nos quedó, o sea, ya es de otra época, no es tetolero, es respeto y acepto lo que eres, por lo que eres en esencia, es que a mí siempre me he pronunciado muy aliada de la comunidad LGBTIQ+, y creo que justamente estos, a mí me encanta el deporte, y estas expresiones que invita, o sea, que el deporte dice, el deporte es para todos, no importa quién te guste, a quién ames, cuántos hijos quieras tener, o lo que sea, creo que es importante, entonces, que la UEFA haya dicho que es algo político justo, estamos levantándonos todos y alzando la voz para que, en la política, o en las leyes, puedan tener todo el mundo los mismos derechos, entonces, o sea, se están disparando en el pie solitos, porque es una contradicción enorme. Absolutamente, escríbanos aquí, en la caja de comentarios, qué opinan de la actitud que tomó la UEFA, tenemos más comentarios de José Luis Ojeda, tema difícil de poner etiquetas, clases sociales, tema muy delicado de los white chickens, Jorge Mata, saludos a Regina, Ted Vilgin, vacunémonos todos, Ruth Reséndiz, felicidades a todo el maravilloso equipo de catarsis, amamos a Ruth Reséndiz, no lo podemos evitar, y vámonos a las enfermérides, que son esas efemérides que pasaron ya por el tren del mame, Regina. Me encanta. Y la primera es Irma Eréndira Sandoval. Ay, Dios mío. Que fue nota, y nótese que tenemos el tuit directamente en la cuenta de Andrés Manuel López Obrador, y fue removida de la Secretaría de la Función Pública, para ser sustituida por Roberto Salcedo Aquino. Curiosamente, y es la única, o sea, una curiosa casualidad, fíjate, Regina, escríbanos aquí qué opinan, usando el hashtag, hago catarsis con. Curiosamente, la coincidencia de esta, de este despido, sustitución, es que ese mismo día, después de que tenía dos meses de no tuitear, Félix Salgado Macedonio, sube un tuit muy sonriente, dicharacheando una canción y diciendo, ay, toro. No, 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 no. ¿Cómo ves, Regina, la remoción de Irma Eréndira Sandoval, considerando que es la misma mujer que exonero a Bartlett? Sí, 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 justamente, pues es que no puede ser, aparte con todo lo de John Ackerman y sus propiedades, juntos y en nueve años, seis o cinco casas, no recuerdo bien, pero algo así. Y de repente tienes todas estas, pues, cosas sospechosas, por no decir más, porque tampoco me inmiscuyo mucho en la política, no, no me siento ni preparada, ni con la información suficiente, ni, ni de más para hacer como, pues, como para brindar mi opinión así de lleno, pero claro que esto suena raro, que de pronto sí, sí gana Guerrero Salgado con su hija, y que ella se pronunció en contra de, y que por lo que salga es porque se puso, bueno, o siento yo, en contra de su partido, ¿no? Entonces, pues, pues hay cosas muy raras, está el tío este, aparte que le pegó a la, a las dos, a la mujer y a la suegra, me parece. Está en el, en el INAI, que de hecho las estranguló y las golpeó. Sí, o sea, pues estamos, es que piden que, que creamos y que esto es, tiene tal transparencia y tal cosa, y de pronto, pues es otra vez darnos a tole con el dedo, ¿no? Lo han hecho toda la vida, caray. Entonces, ahorita, además por la hipercomunicación, todo el mundo se entera de todo, enfriega, todo el mundo da su opinión y puedes caer en un lodo del que no puedes salir o sales victorioso. Entonces, pues está, está muy fuerte, la verdad. Escríbanos aquí, qué opinan del despido de Irmán Andrea Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y sobre todo, además en el contexto que es donde, como se ha estado manejando las redes sociales por medios serios, en el contexto, además de que su hermano, también de su familiar que contendía por la gubernatura de Guerrero. tenemos otro, antes de que siga con los saludos, porque siguen cayendo por montones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Britney, que pareciera que es un hashtag frívolo, pero de hecho es una nota, como pueden ver, de proceso, Efe Reuters ha tomado la nota, porque ella está por primera vez impugnando la tutela que le fue impuesta, te cuidas en 2008, todo este tiempo en que ella se rapó y que empezó a tener una cierta conducta errática, hace 13 años, y quedó bajo la custodia de James Pierce, su papá. Sin embargo, ahora ella hace un llamado a que se revierta esta decisión de tutela, porque más incluye, por supuesto, los más de 50 millones de dólares de su patrimonio, pero que incluso ha llegado al grado, Regina, que esto es brutal, donde se le han implantado, ella tiene ahorita un novio con el que se quiere casar, quiere tener más familia, entonces le implantaron un dio contra su voluntad, porque ya no se puede embarazar, porque pierde productividad, a decir de este grupo de tutela, lo obligaron a tomar litio, porque en los ensayos para su residencia de Las Vegas, tuvo una desaveniencia con el coreógrafo de un paso con el que no se sentía cómoda, entonces droguémosla, y tenemos la autoridad para hacerlo, y básicamente lo interesante aquí, es que ella está estableciendo un principio de precedente de jurisprudencia sobre el cuerpo de una mujer que tiene una vida pública como ejecutante. ¿Cómo ves todo este caso de Britney Spears? No, a mí me parte el alma, la verdad, ha sido explotada durante años y años y años, y es más, hace 13 años que se rapó, era, o sea, todos las juzgamos muchísimo, que traía el bebé, esa toma muy famosa que trae el bebé así en el diner este, no tiene capacidad de decisión sobre su cuerpo, algo que ahorita estamos defendiendo, todas las mujeres en todo el mundo, el derecho a decidir, y que tu propio padre sea dueño de tus quincenas, de tu cuerpo, de a quién amas, a quién no amas, de lo que bailes o no, por lo mismo, por ejemplo, Kanye West, leía en algún lugar que Kanye West tuvo este mismo como meltdown, breakdown un poco, y él ya hasta se postuló a la presidencia y la otra chica sigue en manos de su papá y sin poder hacer nada con su vida, está cansada, está deprimida, está explotada, pues claro que iba a raparse y a decir, este, me vale gorro, ¿no? Claro. Y aquí hay un asunto muy interesante, a diferencia de la comparecencia anterior de Britney Spears, donde el papá, los abogados del papá alegaron que no se hicieran públicas las declaraciones de Britney que fueron por escrito, por proteger sus registros médicos. Britney en esta ocasión hizo una comparecencia vía telefónica y dijo, si mi padre y el grupo de tutela han lucrado tanto con mi vida, quiero que esto se haga público y quiero que la gente oiga lo que me está pasando. Claro. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde un artista, tú lo sabes, cuando trabajas en una producción grande, pues eres parte de un interés de la producción, eres una inversión de la producción, pero ¿hasta dónde un creador es dueño de su cuerpo? ¿Y hasta dónde es dueño quien lo produce? Regina, esa es una pregunta interesante. Pues sí, es que está muy difícil, sí te tienes que poner al servicio, sí es un sacrificio enorme y siempre, o sea, decimos, por ejemplo, al hacer teatro, tú estás rentado, ahora sí que suena horrible, pero sí, para estar, por ejemplo, cuando hicimos el musical de jueves a domingo, y veíamos más a nuestros amigos del teatro, a mis compañeros del teatro, que lo que estaba en mi casa, o sea, yo los domingos entrábamos 11 de la mañana, salíamos 9 de la noche y luego nos íbamos de gira, y luego tal, claro que para eso te rentas, pero hay un momento en el que sí dices, y después de, por ejemplo, yo 20 años de dedicarme a lo que me dedico, y con mi papá como ejemplo, en el que tienes que poner un alto, porque si no, te truena, y por supuesto que sin, por ejemplo, el apoyo de tus padres, como en este caso no lo tiene Britney, más bien tiene un padre explotador, abusivo y violento, absoluta y totalmente violento, sin ese apoyo, claro que no te puedes salir de ahí, o sea, ella empezó chiquitita en esto, y giras mundiales, y éxito, y fama, y dinero, y por todos lados, hay un momento en el que, pues, ¿quién si no tus papás te van a defender? Y si tus papás te explotan, pues, pues peor tantito, es un tema escabrosísimo, terrible, y qué bueno que está saliendo a la luz, qué bueno que, aunque sea después de tanto tiempo, ella se atreva a alzar la voz, en contra de su familia, y decir, esto no está bien, para, y sirve de ejemplo, para todos nosotros que crecimos con ella, oye, está, está muy bien. Absolutamente, y recordar que lazos familiares, no te obligan, de ninguna manera, a tolerar ningún tipo de violencia, ningún tipo de abuso, o de agresión, y ni entremos, escríbanos acá en las cajas de comentarios, o utilizando el hashtag, hago catarsis con, en Twitter, porque están esas historias, de las madres, de tantas cantantes, y de tantas figuras, aquí en México, que justamente, pues, fue un poco lo que hicieron con sus hijos, tenemos comentarios, antes de que me la han se tendido, como mandó nuestra tercera enfermeride, Gabriela Casó, te pide empatía, por supuesto, Rosario Segura, lo que hace grande a un humano, es el respeto por el otro, Itzel García, el mundo va mejor, cuando todos te tratan con respeto, sin importar nada, Jerry Rom, muy buena conversación, y conversación con cafecito, verlos en la tarde, en Aguascalientes, Yoge Mendoza, me encanta la plática, es horrible lo de Britney, dice Tania Sirena, pero tenemos una cosa maravillosa ahora, que es nuestro siguiente hashtag, Regina, el hashtag, Carl Nassib, un tweet, óyeme tú, este tweet, de CNN Español, donde este, este jugador de fútbol americano, que es línea, este, defensiva de los Raiders, de Las Vegas, es el primer jugador en activo de la NFL, en, en, anunciar, porque es terrible que lo tengas que anunciar, o que declarar, que es abiertamente gay, y dice, y cito, simplemente creo, porque le preguntó, que por qué lo hacía, si arriesgaba su carrera, si etcétera, que por qué, que si quería más prensa, y él dijo, simplemente creo que la representación, y la visibilidad, son importantes. Sí, y también dijo algo padrísimo, dijo, es increíble, como tú decías, que es una pena, que se tenga que anunciar, y que tengamos que salir del clóset, dijo, yo hago esto, porque algún día, no tenga que haber tanta faramalla, alrededor de salir del clóset, que esto sea, algo normal, porque claramente, nadie va a elegir esta, o sea, esta disyuntiva, que tienes toda la vida, en saber si dices, si no, si me van a juzgar, si mis papás me quieren, si no, si estoy enfermo, o sea, trae tal, tal carga alrededor, que quién va a, a decidir, ese camino es cabroso, ¿no? Entonces, yo le aplaudo absolutamente, y aparte, va a ser una donación, al Trevor Foundation, que es de, que presta, 100 mil dólares, que presta, que tiene, 100 mil dólares, que previene el suicidio, justo, para chicos de la comunidad LGBT, porque hay gente, que prefiere estar muerta, a aceptarse como es, por lo que vayan a decir, y eso es inadmisible, inadmisible. o por perder a su familia, Regina. Entonces, tenemos aquí más comentarios, escríbanos, qué opinan aquí, de la decisión de Karl Nassib, porque creo que es muy valiente, porque justamente él dice esto, no, un poco como hablábamos del asunto, sobre el tono de piel, si me da, si me quito, me da oportunidades, también la orientación, y la identidad, y la expresión de género, dan más, o menos oportunidades, de acceso, a ciertos trabajos, no solo en México, en todo el mundo, tenemos un comentario, de Joje Mendoza, el problema es que, en todos momentos, es largo, les voy a leer la mitad, nadie entendió todo lo del estrés, que pasaba a Britney, porque solo, se le vio como una persona, no apta para tener control, sobre su vida, bien decías tú, Regina, emitimos ahora, a través de las redes sociales, juicios de valor, con una ligereza, brutal, este, Ed Vilgin, pasa como cuando dicen, que tal o cual periodista, es un vendido, yo siempre digo, que si trabaja para algún medio, y cobra por su trabajo, obvio es un vendido, no lo dicen mucho aquí a nosotros, de repente el hecho, de que a veces hay comentarios, lo vas a ver, lo van a ver a lo largo de este programa, como todos nuestros capítulos, a veces, se les va el balón de un lado, a veces se les va el balón del otro, yo lo que prefiero, no sé tú Regina, es dormir tranquilo en la noche. Totalmente, ¿para qué? ¿No? Y también la gente que está feliz con lo que está haciendo, o sea, en lo personal, no tiene tiempo de estar como echándole tierra, o metiéndose en cosas que no debería, según yo, ¿no? Yo pensaría, y estoy de acuerdo contigo, y justamente dijiste una cosa que me interesó mucho, porque este fin de semana, se celebra la Marcha del Orgullo, aquí en la Ciudad de México, hemos tenido marchas en todos los estados, a lo largo de estas semanas, y en las que vienen, y mucha banda, mucha gente que nos sigue, no entiende bien por qué o cómo reaccionar a esto, por eso tenemos el Tip de Convivencia esta semana, aprovechando que tenemos una aliada LGBT, bella, bellísima, inteligente, como Regina Blandón, regresamos del Tip de Convivencia, todavía, con Regina Blandón. ¿Te ha pasado que estás tú tranquilamente, navegando en tus redes sociales, y no sabes cómo interactuar con las personas diversas? ¿Te ha pasado que te acusen de homofobia o de discriminación, y no tienes ni idea de por qué? ¿Qué hacer con estas dudas? Ahora que estamos en el contexto de la Marcha del Orgullo, nosotros te damos cuatro guías, para que sepas cómo identificar qué es lo que está pasando. La primera es reconocer la ignorancia. Si no sabemos de un tema, o más bien creemos que sabemos, pero la verdad es que lo que tenemos en la mente son cosas que son de oídas, o que leí por ahí, y ni siquiera sabemos la fuente exacta. Dos, los mitos. Todos los prejuicios que tenemos sobre la sexualidad se notan en nuestras actitudes diarias. Los prejuicios, en general, se basan en información falsa, que puede estar fundamentada en un dogma religioso, pero no en un dogma clínico, anatómico o científico. La desinformación. Es posible que no puedas distinguir las diferencias entre identidad sexual, orientación erótica, afectiva y rol de género. Y entonces, tal vez justo ahorita, sea oportuno acercarte a investigar sobre estos términos. Y la deshumanización. Ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si yo por un momento pienso que yo soy una persona diversa? ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Se trata, finalmente, de que encontremos que tratamos a los otros como queremos que todo el mundo nos trate a nosotros. Feliz fin de semana del orgullo. Esto es Catarsis 22. 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 Pues sí, nunca mejor dicho, querido. Justo eso, lo que decíamos al principio y lo que tiene que regir, creo que nuestra vida siempre es la empatía y el no juicio. Porque cuando la creencia de alguien, tú decías justo de los dogmas religiosos y demás, cuando la creencia de alguien, o sea, ya quién puede creer en lo que quiera. Si quiere creer en el espagueti, mira, qué bien. Pero cuando esa creencia en el espagueti o en lo que sea, se mete con los derechos de alguien más a ser, a amar a quien quiera amar, a tener los hijos que quiera tener, ahí tienes que cuestionar si nada más se está haciendo un poco egoísta, y estás diciendo esto es lo que yo creo y esto es lo que está bien. Cuando otra persona claramente ha luchado toda la vida por tener el mismo derecho que tú. Entonces, solo empatía. Creo que con eso podemos resolver nuestra vida bastante bien. Incluso el propio Papa Francisco dice, antes que nada, el dogma de la gran mayoría de las religiones preponderantes hablan del amor. Sí. Y literal del respeto al prójimo. O sea, empecemos por ahí. Escríbanos a ver qué opinan. Justamente si ustedes han tenido interacciones con personas diversas o con personas homofóbicas y cómo les ha ido, escríbanos aquí. Les recordamos también que tenemos nuestro Instagram, que también es una de las redes sociales oficiales de este programa, donde pueden encontrar quién va a estar más delante de la semana, un poco de su currícula. En el caso, por favor, de Regina, tenemos el aviso como alarma. Le picas ahí, te avisa, ya es catarsis 22 a las 7 de la noche y va a estar Regina. Exacto, para eso tenemos Instagram y mi Facebook. Pero vámonos ahora a la nota de Internacionales, mi querida Regina. Ahorita voy a leer también los saluditos que tenemos acá. Pero Internacionales se posicionó el hashtag Cuba, puesto que tenemos esta nota de Aristegui, que la Asamblea de la ONU aprueba la resolución que pide por fin el embargo económico y de mercado a Cuba, con 184 votos a favor, dos en contra de Estados Unidos e Israel, ¿por qué no? Y tres abstenciones, Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. El presidente Miguel Díaz-Canel califica de obsoleto este bloqueo que tiene más de 50 años a la isla y más en este momento de pandemia. Escríbanos qué opinan aquí de esta resolución de la ONU. ¿Tú cómo la ves? ¿Es Cuba la misma? ¿Cuba de hace 50 años cuando la revolución? Pues sí, es que fue ya épocas de Kennedy y de pronto de socialismo, capitalismo y demás. Creo que justo lo que decías, en esta época de pandemia, el año pasado les hizo falta, pues mucho, que no estuviera ese bloqueo, ¿no? Entonces, para vacunas, para medicinas, para lo que fuera. Entonces, creo que, pues sí, este 184 contra 2, creo que dice algo bastante contundente, ¿no? Donald Trump a la presidencia, pues ese chiste se cuenta tolo, básicamente. ¿No? No, entonces, cuéntenos qué opinan aquí de esto, tenemos aquí de Sandra Delgado, nunca he entendido por qué tienen que ir por la vida diciendo, si tienes una preferencia sexual diferente al resto de los demás, para que pueda ser aceptado. Pues es que lo que la gente haga con su cuerpo es asunto de cada, cada cuerpo es asunto de quien lo porta y de nadie más. Edil Ayala, así es, love is love, basta ya de homofobia. Denise Ponce, chulada de programa con una mujer pensante y valiente, pues es que es Regina, blandón, muchachos. Este, Yogi Mendoza, muy valiente de lo que hizo Carl, todavía muchos jóvenes tienen miedo a hablar sobre lo que sienten, lo que les gustan. Lucilo Sada, ojalá entendiéramos que el respeto al derecho ajeno es la paz y aplica para todo. Estamos completamente de acuerdo con ellos. Sabes que es, que es también importante justo hablando del pride y demás. Mucha gente de repente pregunta de no, o esta cosa que me hierve la sangre de con los niños, no, de, de por qué una pareja homoparental y demás. Creo que y siempre y nunca mejor explicado que los prejuicios son de, son de nosotros, son de los adultos. Los niños nacen sin prejuicios. Si tú le pasas eso a un niño y si tú desde que está chiquito le dices love is love, así dos hombres se dan un beso. Así dos mujeres se dan un beso. Así una pareja heterosexual se da un beso. Ahí está la respuesta. O sea, no tienen por qué pelearse. Si los que les metieron esas ideas a los niños de que está mal, o sea, son de ustedes. Y quiero retomar esta idea que es muy clave también que pones en la mesa, Regina. Por ejemplo, con corto, como el cortito out de Disney o este recientemente la discusión que se traen con Luca, que si es un, que si es un by your name, este versión más peques y animada. Que le pusieron el New York Times, le puso como este calamari by your name, que me encantó. Calamari by your name. Y aquí el asunto es que muchas veces a la gente justamente que le da resquemor hablar con, 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 con los menores de edad sobre orientación, sobre identidad. es que una cosa es cómo te identifiques afectivamente y eso no implica que empieces a tener una vida sexual. Como si tú le explicas a una jovencita que va a empezar a menstruar. Sí, claro. Me explicó y que tiene, o sea, que tiene que tener de entrada un cuidado y una higiene y simplemente saber, o sea, todavía al día de hoy, Regina, te lo digo porque nos lo dice Casa Mandarina y muchas otras organizaciones de apoyo de mujeres que llegan muchachitas aterradas, le sienten que se van a morir porque nadie les explicó. Claro. Es parte de quién son. Nunca sabemos si un niño, o sea, un niño o una niña, y esto está aprobado por el Instituto Kinsey y por N instituciones de la mayor seriedad, no va a cambiar su orientación. Claro. Ni su identidad por estar cercano a la información, pero si su identidad y su orientación no son heterosexuales, va a tener un mejor camino que recorrer para una vida feliz. Tenemos más comentarios, ¿por qué no? Antes de que llegue yo a la sección nueva. Este, ¿por qué no? Erick Rodríguez, con personas homofóbicas todos los días, el mundo está permeado con estos prejuicios, nos falta muchísimo tiempo. Rosario Segura, yo creo que he tenido interacción con todo tipo de gente, prefiero convivir con gente que me trate bien, tenga las preferencias que tenga. De acuerdísimo. José Miguel Cutomi, ¿cuánto daño le hizo Estados Unidos a Cuba con ese embargo económico? Qué bien que se levante. Nuestra sección nueva, mi querida Regina, es porque se llama reactivarte, porque ya vamos a empezar a regresar al teatro, porque ya vamos a empezar a producir cultura, porque es lo que también nos va a salvar del horror y la psicosis y la neurosis del encierro. Y hoy les queremos recomendar, Regina, 2020, la vida no guarda luto. Esta novela es una novela colectiva de seis noveles narradores de la Ciudad de México que hablan de experiencias de personas reales durante 2020 y cómo impactó el COVID-19 sus vidas, cómo las cambió, qué perdieron, qué ganaron y cómo se entendieron de otra manera. Esta es una edición independiente. Les queremos decir a nuestra audiencia que vamos a tener ya siempre esta sección. Si hacen música y se han lanzado por TikTok, por YouTube, si están escribiendo en blogs y quieren que tener un espacio para que todo el mundo conozca su trabajo, porque además y descubrieron que pueden crear a partir de la pandemia, ese lugar es reactivarte. Los autores son seis, son Hugo Camacho, Javier Camacho, Yuri Márquez, Verónica Ruiz, Luis Manuel Solís, Plinio Sosa, editados por Barker and Jules. Y aquí les vamos a compartir la liga, está en físico, pero aquí está la liga donde lo pueden encontrar y la vamos a compartir aquí en la caja de comentarios en su versión digital. ¿Cómo ves que la pandemia te lleve mejor a crear, Regina? Ay, pues qué chido, porque sí a todos, creo que a todos nos puso en un lugar muy extraño. Yo, por ejemplo, que no había parado, bendito sea el universo de chambear, seguido y seguido y seguido. De pronto me encontré en mi casa, nada más haciéndome caso a mí, con mi pareja y dijimos, oye, qué bien nos llevamos, qué bueno, qué bendición, porque pues de pronto y mucha gente también estuvo en casa, digo, con gente con la que no se llevaba bien, incluso con un agresor, este, digo, ya hablando de todo lo que nos arrojó la pandemia, o sea, la verdad en la cara y sobre todo a esta, como estar muy cercanos a la muerte, a la incertidumbre, porque siempre lo dejamos como para la enfermedad o para el ciclo de la vida, el más grande y demás. Y ahorita todos estamos muy cerca de no estar, no, de en cualquier momento. Entonces creo que eso nos puso a valorar y a decir de oye, no he hecho esto o por qué me hablo así o por qué soy así conmigo o con el otro o por qué no exploro por este lado. También nos arrojó, digo, a muchas personas a la pérdida de un empleo, entonces qué honorable y qué aplaudible el buscarle por otro lado y saber que podemos sobrevivir y que tenemos una comunidad como reactivarte para sacar esto al mundo, qué chido. Absolutamente. Esta sección nueva la estrenamos en esta tercera temporada con nuestra madrina Regina Blandón. Entonces mándenos a, ya saben, a mi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, por inbox, sus proyectos, y aquí les iremos dando espacio y voz para que otras gentes los encuentren. Hola, ¿qué hace Regina Blandón? Cuéntanos qué andas haciendo, Regina Blandón. Pues nada, me encanta, que hay que salga una llama, me encanta. Oye, pues nada, fíjate que estuve, te digo, toda la pandemia, bueno, al principio como todo mundo parado y luego se empezó a reactivar la chamba, cosa que agradezco, tenemos una nueva adquisición que está por aquí junto, Peperito. Ya vimos a Peperito. Está haciéndonos ruido ahorita con su juguete, ve un momentito, bebé. Pero sí, ahorita se estrenaron dos películas que de hecho no iban a salir, obviamente, hasta ahora eran para 2020 y por la pandemia no se estrenan en cine, entonces fue en plataformas que fue Sin Hijos y Guerra de Likes, y ahora voy a filmar en octubre la ópera prima de Guillermo Calderón, que es el escritor del club de Pablo Larraín, junto con Élice Salas y Paulina Gaetán, una comedia, la primera, ¿cómo se llama? La primera producción de fábula en México, fábula de la productora de Pablo Larraín, bueno, de los hermanos Larraín, entonces está muy emocionante, la verdad, y ahorita estos dos meses cumplo 31, el 25 de julio, entonces me la voy a llevar leve para prepararme para eso, y todo chido. Qué maravilla. Oye, abrazos y besos de precumpleaños para Regina Blandón de parte de todos nosotros, por supuesto, vean sus películas, acérquense, prontamente la vida nos llevará otra vez a las tablas del teatro, qué bueno, ya, por favor, por pie, auxilio, piedad para mi caso, y decirles que justamente como también un poco lo importante es reír, les recomendamos que sigan el TikTok de un servidor, acuérdense que las redes de Pedro Comín, que son las redes de Catarsis 22, donde, pues, les regalamos un momentito de que su risa, de que su challenge, de que su cosa, porque efectivamente también estas cosas nos dejan soltar la neurosis, mi querida Regina. Ay, sí, es básico, es como, este, sí, subirse a un escenario, y por eso TikTok a mí, mira que no le he entrado, porque creo que ya perdo suficiente tiempo en las redes sociales, este, pero, pero me parece un lugar padrísimo para que todo mundo se exprese como quiera, y justo eso, soltar, bailar, imitar, hacer lo que sea, entonces, pues, sí, a desfogarnos, oigan, nos hace mucha falta. Y además, a partir del próximo martes, que va a estar Roberto Sosa con nosotros, también en TikTok van a poder ver Catarsis 22, así que, A, súmense a mi cuenta, y B, súmense a la cuenta de Canal 22, que está nuevecita, queremos llegar a los primeros mil followers, para que también puedan tener todos los contenidos de Canal 22 México y Canal 22 Internacional, ahorita ya los va a seguir Regina, porque la cuenta es nuevita. Ahí voy, ya sé dónde está mi TikTok, espérame. Ahí está, ahí estás. Ahí está. Y para eso, pues, nos vamos ahora a nuestra historia de la semana, porque casos como el de Irma Eréndira Sandoval salpican incluso a la literatura, está Regina Blandón con nosotros, seguimos en Catarsis 22, y la historia de la semana viene así. Hoy les tenemos una historia que viene perfectamente al caso con uno de nuestros tópicos, los wikis, escrita por Danos Montaño Beckman y narrada por Svald Huerta. Esta semana, Irma Eréndira Sandoval fue destituida de su cargo al frente de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, ha habido muchos rumores, como todos sabemos, si se habla de nepotismo, de corrupción, de deslealtad. Los wikis es una historia que habla del fracaso de un político. Es una historia que nos muestra lo despiadada que puede ser la maquinaria política, lo costosa que puede ser la deslealtad como un líder. Reflexiona sobre esta historia y muchas más. Descarganla de nuestra aplicación, ya sea desde la App Store o desde Google Play, y desde ahí puedes tener miles de historias para escucha o para lectura. Regresamos a Catarsis Rutidos. Hay muchos cuates nuestros siendo narradores de App Store y está Bruno Vichir, Guillermina Campuzano. Hay mucha voz muy maravillosa, mi querida Regina. Sí, oye, y aprovechar, ¿no? Ahora que, por ejemplo, yo le entré mucho también al audiolibro, y de hecho, narré uno, se llama Hematoma de Yael Weiss, que anda por ahí en plataformas, y estoy grabando también Jane Eyre de Charlotte Bronte, entonces está bien padre. Y el mundo del audiolibro, a mí me cambió la vida, por ejemplo, había tratado de leer Sapiens 300 veces, así de lo agarraba y me distraía, y ya sabes que te tienes que regresar porque tienes que estar, y con la voz de este señor, me cambió la vida, ya por fin, ya todo, que estamos hechos del chisme, ya perfecto. Entonces, entrenle al audiolibro porque está maravilloso. Y ya que tenemos también a Regina Blandón, que es una aliada de la comunidad LGBTIQ, ¿por qué les hemos hablado tanto de eso hoy? Pues porque este fin de semana es la 43 Marcha del Orgullo LGBTIQA+, el más es para lo que se acumula esta semana, porque la sexualidad y la identidad y el género son fluidos, y nos vamos descubriendo más cada día. Pero este año va a haber un evento presencial, que se presenta un poco como las marchas feministas, a partir del derecho a reunión, protesta y libre tránsito, porque es para hacer una serie de denunciados políticos desde aquí en la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Una de las diferencias de este año es que no habrá evento final, que el cubrebocas es indispensable. Si no traes cubrebocas, no te van a dejar integrarte a los contingentes a marchar. Lo mismo va a haber un equipo de voluntarios cuidando la sana distancia, y por supuesto, la seguridad que siempre proporciona el gobierno de la Ciudad de México. Y lo interesante también de esta marcha, Regina, escribo una reunión con el secretario de gobierno de la Ciudad de México el 11 de junio, donde se está solicitando que se declare la marcha Patrimonio Sociocultural de la Ciudad de México, para que haya una normatividad y evitar que negocios o partidos políticos se apropien de la marcha. Qué bien, qué bien, qué bien. Es que sí, lo estamos haciendo bien. Ahí vamos. Alguien decía hace rato en los comentarios que todavía nos falta un gran camino por recorrer. Sí, porque México sigue siendo homofóbico, machista, misógino, pero también somos muchos más alzando la voz y justo en espacios como este y pidiendo por derechos y de igualdad para todos. Entonces, qué bien. Estoy a favor. Por favor, viva la 43 Marcha del Orgullo. Por favor. Y les recordamos que va a haber una marcha digital. Búsquenla en YouTube el mismo sábado con un elenco de líderes de opinión, influencers, activistas, etcétera. Así es. Busquen cuál es su mejor manera. Si me preguntan en lo particular, yo creo que todavía no estamos en tiempo de eventos masivos, pero recuerden que la decisión de la salud es una decisión personal. Le recordamos también que tenemos repeticiones en el 22-2 a las 9 de la noche y ahora más temprano la repetición de Catarsis 22 a la, bueno, a la medianoche terminando la película de medianoche de Canal 22. Ahí vamos a estar. Oye, y fíjate que este año justo la marcha, su lema es, bueno, defender a las infancias y adolescencias trans y la no violencia y los crímenes de odio y demás. Y justo hablan de la empatía, o sea, que lo radical es la empatía. Entonces, seamos todos empáticos, que me encanta. Gran frase, lo radical es la empatía. Víctor Bojorro, que se eliminara el bloque, este, claro, y Cuba que permita a la gente que salga de la isla. Hay muchas cosas que hacer también en cuanto a la política. Ya, qué deleite escuchar a Regina, me devuelve la esperanza en la juventud, Tania Sirena. Hugo Daniel, soy uno de los escritores. Agradezco mucho. Gracias, Hugo Daniel, este, que ojalá muchos lectores lleguen con ustedes. Este, Miguel Estema, buenas tardes. Rosario Segura, con la pandemia todos perdimos algo. Fanny León, ya urge volver a disfrutar a Regina en el teatro. Ay, ojalá el dios del teatro te escuche. Ya vamos, hay varios proyectos, ahí vamos. Así sea, Maribel Avila Roja, se ve hermosa, chapeada, llena de vida. Yo así tenía hermosas chapitas. No, pero se sigue teniendo, pellízcate tantito, este es el truco. Ya viste, la juventud, agüita, dormir, buenos gemes y hartas cremas. Oye, Regina Blandón. ¿Qué pasó, Pedro Comínico? Tenemos nuestra sección del absurdo salvaje que nos lo vamos a echar en el bloque en línea porque vamos hechos la mantarraya, pero aún así ha habido mucho que hablar. Tenemos las preguntas del Minuto del Millón. ¿Estás lista? Estoy lista, venga. Avientanos un guiño, Diego, y vamos a las preguntas del Minuto del Millón. ¿Viste cómo cambiamos de set? Ay, yo vi. Debería de haber cambiado algo en mi background. Pero tú no te preocupes, aquí son preguntas sencillas a dos opciones, la que tu corazón te dicte como si fueras Elsa en Frozen. Ok. Más tendida como la idea. La primera, ¿Kate Blanchett o Jennifer Lawrence? Kate Blanchett. A huevo. ¿Netflix o Sala de Cine? Sala de Cine. ¿Pizza con piños o sin piña? Con piña. ¿Minerva McGonagall o Albus Dumbledore? McGonagall. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Mala copa o buena ondita? Buena ondita, ¿qué pasó? ¿Teatro o televisión? Teatro. ¿Lin Manuel Miranda o Stephen Sondheim? Lin Manuel. Dejar pasar o ver el mundo arder. Ver el mundo arder. A huevo. Y la última, ¿por qué orgullo? I will survive o Born This Way. Born This Way. ¡Eso, un aplauso! ¡I'm beautiful in a way! I'm on the right track, baby. Muy bien. Regina Blandón, es una delicia tenerte con nosotros. Y solo por eso nos queremos aventar, ¿verdad? Pues el último porque acabas de estar tú por allá, del absurdo salvaje. Que se vendrá una puntada en la mañanera de esta semana, nomás antes de que nos despidamos. Con el hashtag Disneylandia, regálanoslo, Diego, del absurdo salvaje. Donde alguien que se identificó como Geraldino Martínez, reportero de Estrella TV de Los Ángeles, le propuso a Andrés Manuel López Obrador construir en el sitio cancelado del aeropuerto de Texcoco, la gran Tenochtitlán, un parque que funcionaría como tipo Disneylandia, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Escríbanos. Pues no sé, Geraldino Martínez, sí, Geraldino, no sé, yo no había oído hablar de él. Mira, pues si ya gastaron tanto dinero, o lo tiraron a la basura más bien, pues mira, no, cualquier cosa. O sea, dijo, ¿por qué no? Oiga. Y todavía el otro le contesta, no se descarta, ¿eh? Este, puede ser. Puede ser, puede ser. Mira, ya dijeron que van a guardar los lagos naturales que se hicieron para que sea reserva ecológica. Regina Blandón, gracias por estar con nosotros en este primer capítulo de la tercera temporada. Estoy muy feliz, muchas gracias por la invitación, muchísimas felicidades, que sean muchas más. Qué honor ser la madrina de la tercera temporada. Y les mando besos a todos y empatía y amor y respeto. Exacto, nos vemos a las 7 de la noche ahora todos los jueves aquí en Canal 22. Y seguimos en el bloque exclusivo en línea. Y por la magia de la televisión, ya estamos en el bloque en línea. ¡Hola, en línea! ¡Hola, Regina! ¿Cómo estás? Bien, Pedro Comini, ¿y tú? Bien, corazón. Oye, pues, teníamos un bonche de saludos, así que si no te importa, déjame irme, descoserme cual calceta de abuela. Por favor, hágale. Este, Hugo, Daniel, por favor, no se pierdan la oportunidad de leer 2020 La Vida No Guarda Luto. Les invito a leer y debatir. Muchas gracias a los autores que nos contactaron y nos tuvieron paciencia que cambiamos de temporada para esto. Sonia López, eso sería estupendo porque en tiempos electorales hasta la derecha extrema se quiere disfrazar. Yo nomás te digo. Edila Yala, Regina Blandón es una gran mujer que apoya a la comunidad LGBTTTIQA+. Admiro su carrera artística y me gustan mucho sus proyectos. Gracias. José Miguel Kutomi, te aplaude. Silvia Xolal Paleite, felicidades a los autores del libro 2020. Que la desgracia se vuelva una oportunidad. Yo, G. Mendoza, amé tanto el programa. Por eso seguimos acá en línea. Súbanse a Periscope, súbanse a Facebook Live. Mándenos sus comentarios porque los vamos a seguir discutiendo aquí, Regina y yo. Y ya a partir de la semana que entra en TikTok. Así que suscríbanse al TikTok de Canal 22, oigan. Por favor. Yo ya me suscribí al tuyo y al de Canal 22. Eres una santa mujer. Ya luego me verás. Ya me tocó, ya sabes, que las usuarias de 16 años. Ay, señor, usted es muy divertido. Pero ¿qué hace una persona tan mayor aquí? Mira, el problema no fue el mayor. El problema fue el tan. Tan mayor. Oye, insolencia. Respeto a los mayores. Todo el mundo queremos divertirnos. Y todo el mundo podemos usar nuestras redes sociales. Entonces, como nos plazca, si mientras no afectemos a alguien más, oigan. Oye, como dicen en RuPaul, the audacity. The audacity, oye. O, oiga, oiga. O como la ranita esa de nadie te preguntó, nadie te preguntó. Ya enteramente, ¿no? Totalmente. Le recordamos, pues, también que ya saben, ahora Catarsis 22 estará a las 7 de la noche en la señal abierta en la señal de Estados Unidos por DirecTV de Canal 22. Y le recordamos que el capítulo completo, incluyendo este bloque exclusivo en línea, sube los sábados a las 7 de la noche a la cuenta oficial de YouTube de Canal 22. Consulten las redes sociales y, por supuesto, se lo pueden encontrar en mi muro de cualquiera de mis redes sociales. Regina. Pedro. Llegamos al jueves de Juememes. ¡Eso! ¡Qué bien! No. Entonces, Juememes, se me hace una cosa espectacular que nos haya tocado esa forma de comunicación y satira en nuestra época. Es una maravilla. Y si hay unas joyas de creatividad que son maravillosas. Además, nuestra comunidad de followers, como puedes notar, son unos soles adorados de la existencia. Nuestros followers, followers y followers, son unos soles de la vida. Y aquí lo que vamos a hacer con ustedes es que vamos a irles mostrando a Regina distintos memes que devienen de nuestras notas. ¿Por qué se los hacemos acá hasta Juememes? Pues porque si no se los hacemos en Juememes, si no se los hacemos en Juememes, ya estás acá de regreso. Les estaba yo contando de qué va Juememes. Tú no te lo preocupes. Ok. Que es que si les metemos, ahora sí que si metemos los memes en las notas, imagínate que íbamos hechos la mantarraya en la versión de aire, pues no acabamos nunca. Entonces, ahora sí, nos va a ser chiquitos y nos va a aventar aquí de lado, mi querido Diego. Y lánzanos el primero, mi querido Diego, del semáforo verde. Ay, por favor, todos sabemos que nunca estuvimos. Sí, me encanta ese personaje, Cecilia, que también se metió en un pequeño meriquetengue esta semana. Sí, del compañero este que le dijo India Salvaje, que evidentemente en esta cosa española que nos, que hay como un argot, que de repente siento que la generación joven no capta tanto, porque la misma, no, la misma Cecilia dijo, pues que fue dicho y hecho con amor, habló de su ascendencia, de su abuela, etcétera. Pero por lo pronto, ay, todos sabíamos que no estábamos en semáforo verde. En semáforo verde. No. De acuerdo, de acuerdo. Yo lo único que digo sobre ese tema anterior es nada más humildad y decir una disculpa si a alguien ofendí. No es algo que iba por ahí, pero venga, y ya. A ver, yo despertando y le voy a otro perretro atrapado. No. Sí viste la nota esta semana de que no le han puesto valla, no han puesto un dispositivo de seguridad, ya se cayó otra casa y entonces otra vez un perrito se quedó atrapado. No, qué tristeza, por favor, no. Eso sí me deshace, sí. No, exacto. Y bueno, y quiero regresar al punto que tocas ahorita, que es bien importante. ¿Por qué será, Regina, que a la banda le cuesta tanto disculparse y pedir perdón de veras? No lo sé. Creo que estamos en una época en la que todo el mundo dice la generación de cristal, todo el mundo se ofende por todo. No, es que antes no nos dábamos cuenta de lo que era ofensivo, no. Creo que, o sea, no estaba en la conversación, vaya, no, que no nos diéramos cuenta. Entonces, ahorita lo mínimo que podemos hacer, o sea, yo estamos reaprendiendo y aprendiendo todo el día, todos los días. O sea, por ejemplo, la gente, o sea, salir a disculparte no te quita valor, al revés, te da como una cosa así de, oye, me preocupo por lo que nos está pasando ahorita como sociedad a todo mundo. Y decir nada más de tal vez fue erróneo, fue un chiste, entiendo que no debo hacer esos chistes otra vez y ya. Como lo que decían en Twitter el otro día. O sea, es el contexto en el que nos tocó hacer las cosas y viéndolo en retrospectiva. O sea, el valor que tú tienes como persona es poder decir, estuve mal. Me equivoqué. O sea, a partir del error crecemos. O sea, nadie nace sabiendo y como dijo alguien todavía más sabiamente hace poquito, nadie nace teniendo la vida perfecta que dice que tiene en Instagram. Exactamente. O sea, ya basta. Más realidad de los cuerpos, de los pensamientos, de la expresión, de todo. De Tutti Frutti, regálanos el que sigue, mi querido Diego, porque esta es una noticia de que Metallica anunció que va a ser su disco de colaboraciones. Ya sé, pero viste el meme que decía, o sea, que todos los metaleros así, pero hay otro meme que decía y Metallica de, güey, ni te topo. Ves que ahorita ni te topo, me encanta. Pues sí, que haga lo que quiera, pues qué. Exacto, que evidentemente la intención, yo como lo entiendo, no, Regina, pues es que están queriendo conectar con nuevas audiencias. Y no, o sea, va por ahí. Sí te quiero decir aquí, así en mi corazón, mira, Juanes va, pero sí, J Balvin, no lo sé, Rick. Sí, sí, parece falso. Pues sí, pues mira, todo mundo trata como de hacer lo que puede por volver a, o sea, hacer lo que le gusta, ¿no? Entonces, si de esta manera, pues llegan a más gente, qué chido, y seguramente, ay, mira, ya todo mundo critica todo. Ellos que hagan su música, a quien le guste, qué chido. Si no le gusta a nadie, pues no les funcionó el plan. Y si gusta a alguien más, pues qué bueno, no sé. Está raro, pero sí, así nos tocó vivir. Y tal cual, por eso ahora ya entramos en los terrenos de la maldad del internet, que también no sería un buen programa Catarsis 22 para hacer catarsis de las redes sociales, Regina, si no le entráramos a un poquito de maldad. Entonces, nuestros foros saben que aquí ya nos lo tomamos con espíritu deportivo. Compitas White Seekans, nos hice un meme. ¿Estás usando el término White Seekans para sentirme discriminado, aunque soy parte de un grupo privilegiado? Sí, así es. Ay, sí, chicos, hay que oír. Las verdades incomodan, punto final. Si no te está incomodando, es que no está bien. Un discurso white friendly no está como soportando la causa, ¿me entiendes? Entonces, esto tenemos que escuchar a las personas que están tratando de lanzar la voz y que llevan años y años y años de opresión. Y mira, o sea, a mí no se me va a quitar la cara que tengo, pero estoy escuchando, ¿me entiendes? Estoy, y aparte, habiendo trabajado tantos años en una industria que favorece a gente que se ve como yo, creo que podemos escuchar y abrir la conversación y debatir y hacerlo, pero nunca siendo la víctima. No, y te voy a decir una cosa, incluso tú, Regina, digo, yo vi una, te sigo hace mucho, sé que tú lo sabes, este, pero esta controversia en la que tú misma estuviste, siendo que eres una mujer de tez blanca en esta industria, donde también se te empezaron a presionar por tu peso, y ni siquiera, no sé, los productores, los propios, las propias audiencias, es que buscamos dónde está la piedra en el zapato ajeno, regálanos el otro, por favor, Diego. Teníamos que ver con la clase medio ofendida, teníamos que ver. Güey, ya, me hicieron un sticker con una cara que parecía esa, la mía. Güey, ya, güey, ya, es que, y sobre todo eso, que yo creo que, como bien decías tú, este asunto del White Seacan tiene también más que ver con, tienes todo, y como los, acabo de ver en la cuenta justamente de Jumco, que también la sigo, donde ella decía, que pasa como en el feminismo, que dice, es que no todos los hombres somos violadores, ¿no? El clásico tuit, ¿no? Claro, claro. Güey, si tú no violas, no te des por aludido. Exacto. Ya, no aporta nada a la conversación, o sea, y aparte, la comodidad de alguien no debe ser prioridad, tenemos que abrir las orejas con la pena, o sea, es una cosa de, si te dicen White Seacan, obviamente, o sea, yo he sido prejuzgada, no estoy diciendo por mi color ni mucho menos, sino porque la palabra White Seacan se entiende como alguien que desde el privilegio vive la vida sin preocuparse por los demás, ¿no? Entonces, creo que es más bien escuchar a quien está tratando de alzar la voz y ya, empatía, de nuevo, es que todo se resume a eso. En empatía, y además, recordemos que somos de esta clase media que ya no nos quieren y que estamos en peligro de desaparecer muy pronto, yo nomás por irnos por ese detallito, escríbanos sus comentarios porque ahorita vamos a llegar a ellos, regálame. Y no dijo algo que necesitábamos millones de dólares o de pesos o no sé qué para pertenecer, entonces ya es un desmarco. Para tu generación, Regina. Sí, totalmente, ahí estamos, seguimos igual. No, regálame el que sigue, Diego. Los de 30 a 39 no necesitan llevar su cur para ingreso, mejor lleven sus tazos de los Looney Tunes. Oye, locos. Oye, locos. Oye, locos. Ve este que es una joya. Una sola imagen en Globo de la Scoop en el evento. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Y aparte, yo era muy fan de Abrilabin. Y me encantó que salía Tony Hawk porque yo jugaba Tony Hawk Pro Skater en el, creo que en el 64 o algo así. Entonces, todo, todo me alude el día de hoy, ese meme sí. Este programa está pensado para ti, ve ahora lo que sigue. O sea, yo también estoy viendo correcto. Oiga, yo también, I have a dream. Mira, soñemos que efectivamente en octubre estamos todas las personas vacunadas. Y ojo, tener vacuna no significa que puedas entrar en contacto con una persona con un cuadro activo de COVID y no te vaya a pasar nada. Y no eres Superman. Exactamente. No confundan. Regálame el que sigue. Los de 20 y los de 30 vacunándose mientras bailan la calle de las sirenas. ¿Ves? Ahí estamos. No, y mírame a los ojos y todo eso. Mira, yo sí tengo la coreografía de, uh, baby. No, pues, no. Puedo ir a animar la vacunación, es más. Escríbanos aquí, nuestros followers, 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 este, totis con limón y sal para que seamos incluyentes a la mexicana. Este, ¿qué bailarían si tienen 30 en su vacuna? Y queremos cerrar con este meme de Hemosensual que nos pareció súper lindo. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Qué bien. Bravo, bravo, bravo. Totalmente. Como decíamos, no son épocas de medias tintas, güey. Hay que, o sea, yo, sí, mi trabajo y siempre he trabajado mucho y me encanta y me siento muy bendecida y muy afortunada, pero sí mi trabajo me llevó a tener una plataforma a la que pueda, pues, no sé, siquiera difundir información. Digo, que a mí me parece importante y que siempre, se los prometo, va a estar, pues, no sé, investigada lo más posible. No soy ninguna experta en ningún tema, pero sí soy empática o trato de serlo. Entonces, chicos, aprovechamos y alzamos la voz y aquí andamos todos, agarrémonos la mano, no nos queda de otra. Exacto. Y un poco ese es el punto de Catarsis 22, muy al principio de, de, ahora, hoy que estamos arrancando tercera temporada, muy al principio nos decían, es que ustedes no son especialistas, son como opinólogos. Digo, a ver, no, somos ciudadanos y somos usuarios de las redes. Procuramos informarnos, procuro yo siempre invitar personas que, pues, que leen, ¿verdad? Y que les gira la ardilla chido, ¿verdad? Por favor. Pero justamente, si quieren ver un programa de fondo con un análisis de opinión sobre un solo tema, está Debate 22, vea Noticias 22 o el noticiero de su preferencia para que no sienten que le estoy haciendo yo nomás porras a la casa. Pero aquí lo que se trata es un poco como de que aprendamos también a disentir concibilidad, ¿no, Regina? Como que Twitter se ha vuelto este lugar de que si no, si no piensas como yo, estás en mi contra, ¿no? Sí, y de hecho hay un libro, bueno, luego se los, pues luego te lo paso y luego lo tuitas, pero justo, o sea, que estamos ya acostumbrados a que solo seguimos cosas que nos gustan, o sea, ya la opinión ajena es como el diablo y no, no se trata de eso. Tampoco se trata de que Twitter sea nuestro basurero y nuestro lugar de, ¡ay, tú, ¿por qué eres? ¿me entiendes? Se trata sí de debatir, sí tenemos que abrir la conversación, sí tenemos que aceptar comentarios que tal vez con los que no estamos de acuerdo, pero siempre desde una opinión informada, este, no nada más juzgando por juzgar y levantando un teléfono cuando no conoces la mitad de la vida de esa persona, ¿no? Sobre todo ataques personales, estamos hablando de, en fin. Sí, y sobre todo eso, hay una gran regla que yo acabo de leer que sugieren para Twitter, sobre todo, no contestes como no le contestarías en su cara a la persona. Exacto, híjole. Me encantaría que se pusiera ya como regla para entrar a Twitter, o sea, así de, no sé cómo contestarías esto, y es un examen, no lo sé, porque sí es muy impresionante lo agresivo que se puede poner el rollo y no hay necesidad. Absolutamente. Gabriela Casot, que se ha estado carcajeando con nosotros ya, por ejemplo, se me acumuló el mandado a los comentarios, Excelentes comentarios, Regina. Fabiola Leiva Robles, ya admirábamos a Regina, pero verla en Parásitos, de verdad, fue genial. Felicidades, una actriz en toda la extensión de la palabra. De Twitter, L Granados, excelentes comentarios, muy inteligente. Ulises Velázquez Gil, por lo menos el cover de Juanes intenta acercarse a la original. Solo se salva el de Miley, Yoyo y Sirelton, y me estoy arriesgando, como dice el DM. ¡Qué chido! Yoyo Mendoza, yo me identifico con los de 20 y 30, yo hago, yo no, yo estoy muy bien a mis 52. Oye, espectacular. Lucy Lozada, Regina Blandón, saludos a Peperito, ya lo vi. Acá está, acá anda dándola. ¡Cuidado! Ahí te hablan, muchacho. Fanny León, Bruno está guardado, porque si no, ya lo tendría yo aquí lamiéndome la oreja. Algunos todavía no llegamos a los 30 y también queremos bailar la calle de las sirenas y las de OV7. Oye, claro, qué canción o no, se para uno a bailar porque se para uno a bailar. Oye, pues nada más, ahora sí que, este, para que agarre carnita y sabor después de los memes, tenemos nuestra miscelánea. ¿Dónde? Tenemos la nota de Paola Espinosa, esta clavadista que esta semana denunció a través de, bueno, primero de un video que subió a sus redes sociales, pero lo que te comentaba, presentó como una denuncia muy seria con testigos, denunciando favoritismos y malos manejos de Ana Guevara en la CONADE y en el proceso de selección del fichaje para Tokio. ¿Cómo viste tú esta nota, Regina? Te voy a coagular el payaso, oye. No, pues está, está duro. Digo, yo leí la, la declaración de Paola y dice que fue en su momento por no subir una carta en la que tenía que, que apoyar al, ¿cómo se llama? Fodepar, ¿Fodepar se llama? En fin, en su momento y que es una represalia y que es una venganza y demás y le preguntan que si deberían de destituir a Ana Guevara y ella pues claramente dice yo no busco que destituyan a nadie si se va a llevar a cabo una investigación como debe ser con todas las de la ley y si tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, si no tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí, pero, pero sí, pues sí lo tomó como, como una agresión un poco como una venganza. Entonces, si bien, pues Paola ha demostrado que es una gran atleta en muchísimas, muchísimas competencias y ha puesto el nombre de México en alto, entonces, pues, a ver cómo. Yo creo que habría que, habría que escucharla, Regina, y sobre todo, hay una cosa que creo que sobre todo pone de manifiesto, que el mundo del deporte en México también es un universo muy politizado y, seamos honestos, también muy corrupto. Sí, caray, ¿no? Y hay unas historias del terror y tú ves como toda la delegación de Estados Unidos, por ejemplo, que van miles y miles y el uniforme y aquí gente diciendo de, oye, no puedo ir a concursar a tal competencia internacional porque no tenemos, o sea, no nos dan la lana. Entonces, pues, es un rollo ahí, sí hay mucho camino que recorrer también por ahí. Bueno, escríbanos acá en la caja de comentarios, o acuérdense, en Twitter usando el hashtag, ¿qué opinan de la gestión de Ana Guevara ante la CONADE? Oye, y se nos quedó algo pendiente del absurdo salvaje. Pues nada, alguien más que dio nota esta semana fue Santiago Krill, que hizo su bonita declaración, oiga usted, diciendo que, pues veas, ahorita que está con el asunto del juicio a los expresidentes y no sé qué, pues que ellos cooperan y que ellos van a Palacio Nacional, siempre y cuando sea en buena ley, sin mentiras ni hipocresía. Mira, mira, sin defender a nadie de este lado de la barrera de Palacio Nacional, porque, porque, ¿pa qué? Sí, no. ¿Porque, pa qué? Pero es el mismo señor que estuvo promoviendo cuando era secretario de Gobernación el desafuero. Y no lo hizo en los términos más amables, ni mucho menos. Yo aquí lo que me parece, lo que me llama la atención más allá, pues, de Santiago Krill, es toda esta clase política, no solo del PAN y del PRI ni del PRD, sino toda. Toda. Toda, ¿cómo discrepan con su propio, el mismo Bartlett? Él ya no sabe qué pasó en el 86. Sí, sí, sí. No, él ya lo exoneraron, él, él, a partir, literal, el dictamen de Irmeréndira Sandoval fue, a partir de este sexenio va impecable, y los otros 18 años, ¿qué? Exacto, creo que es una, no sé si mi opinión va a ser como muy naive, tal vez, muy ingenua, pero, pues, para llegar lamentablemente a ciertos cargos en la política, tú, al parecer, tienes que cumplir con ciertos favores y, pues, no sé, prometer ciertas cosas, y van saliendo trapos y trapos y trapos y trapos, siempre ha sido así. Y todo el mundo dice, no, es que ahorita está peor, pero siempre ha sido así, nada más que no teníamos esto. Entonces, esto es lo que ahorita nos hace ver todo, no, y ahora sí está horrible, pero creo que siempre ha sido una mafia y siempre ha sido muy corrupto y siempre ha habido impunidad y siempre ha habido, entonces, pues, ayúdennos a ayudarles, chavos, o sea, no pueden ser tan del un lado y del otro y declarar una cosa y luego salir a decir otra y luego, pues, no sé, o sea, hay que tener congruencia siempre. Y yo entiendo, o sea, yo no tengo ni idea de política, yo no estoy en la política, yo no opino de política justo porque me parece un tema muy escabroso y que tienes que estudiar mucho para tener como una posición, no sé. Pero me voy a permitir interrumpirte. Esa es una posición política, Regina, decir, no estoy suficientemente enterado y, por ende, soy responsable y no opino. Esa es una postura política, Regina. Claro, pero y me cuesta trabajo porque me encantaría tenerlo a fondo y demás, pero por lo menos, por ejemplo, ahora con las votaciones me ocupé de mi responsabilidad que fue salir a votar. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Auna que tiene a todas las candidatas, no importa de qué partido, que están luchando por los derechos de las mujeres. Entonces, si tocaba alguna en mi delegación y demás y procuré difundir esa información porque es de toda la República Mexicana. Entonces, pues, lo que nos toca, ¿no? Dentro de lo poco o mucho que podamos aportar, pues, creo que eso es lo principal y seguir leyendo y seguir informándonos y seguir viendo lo que pasa en el país, este, porque, pues, a todos nos corresponde, es nuestra responsabilidad. Y como bien decías tú, y si yo de este político o de este partido, de esta situación, no, este, no conozco, entonces busco a un, le puedo leer en tweets, en blogs y busco gente que esté informada y no nacemos sabiendo. Se aprende y se conoce las trayectorias de que nos representan. Das el chance de conocer y de leer. Tenemos todavía más saludos. Yo a mis 38, casi 39 gozo con 9, 7, con rolas de los 40, 50, 60, 70, 80, 2000 y sin empacho. Eso es todo. Pues es que sí, muchacho. Y me quedé, se nos queda otro absurdo salvaje que me interesa también tu opinión, Regina, y te juro que ya voy a dejar, este, a tu can que sea feliz en la vida. Que fue el hashtag Blancanieves, que se anunció a través de la revista IndieWire, esta revista de cine muy famosa, que Rachel Ziegler, que como cosa curiosa, estelariza como María, María, como María, en Amor sin barreras, dirigida ahora por Spielberg, que si no has visto el tráiler, velo, porque es un remake de esta versión de los 60, dirigida por Jerome Robbins, que es maravillosa, pero era como con las variables de la estética, de la realidad del Me Too, etc. O sea, sin esta cosa como del tecnicolor. Sí, sí. Y bueno, María, este, María, es un personaje que lo hace Natalie Wood en la película, que no lo canta ella, lo canta una monjita de convento, porque en esa época todavía se estilaba. Ah, sí, tú se lo puedes encontrar, porque es un personaje para una soprano coloratura, que como tú bien sabes, pues no se dan debajo de las piedras. Entonces, entonces no sabría decirte. Yo tengo los agudos que, los agudos que Dios no te dio a ti, me los dio a mí. Exacto, podríamos hacer un dueto perfecto. Ahí está, ya me estuvieron pidiendo aquí, no, es que me estoy diciendo bien, güey, que si no cantamos juntos. Este, tal cual. Le due, ahorita le cierre. Ahorita de cierre nos echamos una rola. Pero justamente Rachel Ziegler, para ser dirigida por Mark Webb, fue propuesta para el live action de Blancanieves, que es el primer gran largometraje de la casa Disney. Es lo que crea la industria de la animación en largometraje, como la conocemos. Y entonces la gente se puso como loca, Regina, que porque dicen que porque no es blanca. ¿Te acuerdas tu aquel escándalo con La Sirenita? Totalmente, con, ay, esta chava, Bailey. Exacto, que además tiene una voz, no sé si la has oído de cantar, espectacular. Que soy de las gemelas Bailey, que son un éxito. Sí, a mí me parece de, ya, de, ok, boomer, o sea, ya siéntate. Ya tenemos la versión que ya vimos de hace 300 mil años y por qué no alguien a quien se le está acercando esta historia por primera vez no se va a ver representado. Es otra vez los prejuicios que tenemos de hace 300 años. ¿Por qué no va a ser? O sea, es tu prejuicio el que le estás poniendo al niño o a quien sea que lo vaya a ver. O sea, en qué caso. Y me acuerdo, por ejemplo, que es un poco el caso de lo que está pasando. Pero además los comentarios con Rachel Ziegler están siendo como muy feos. Porque además es esta cosa de, este, en vez de Blancanieves, Café Nieves. Este, ¿sabes? Unas cosas así, horrorosas, sin tomar en cuenta su tesitura, su talento, la decisión. Y dos, pues, ¿qué es de un personaje de ficción, Regina? ¿Qué más da? Dime, ¿qué afecta? O sea, no estamos haciendo, o sea, no estamos hablando, que podría ser, ¿eh? En una versión, a Halle Berry para que haga Marie Curie. ¿No? Donde tendría que verlo con un rigor histórico. ¿No? Sí, 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 sí. Es un personaje creado en Alemania, pero ya no estamos en Alemania y ya no estamos en 1700 y feria. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es como esta cosa de, era mejor la música antes, ya, es que nadie sabe nada. O sea, como aferrarte a que las cosas están cambiando y que tienen que cambiar. Y que tiene que haber representación de todo el mundo por todos lados. Y que si esta chava tiene el talento que claramente tiene, ¿por qué no va a ser Blancanieves? O sea, no entiendo por qué se enojan de todo. Hay un nuevo stand-up en, bueno, que se llama Inside de Bo Burnham en Netflix. Y Bo Burnham dice, puede quien sea por un segundo, aunque sea uno, quien sea, cualquier persona, una, dejar de opinar de todo, todo el tiempo, a cualquier minuto, cualquier hora. Y dice, ya sé que yo estoy opinando ahorita, pero por lo menos una hora, una hora de disfrutar lo que se está haciendo, reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Y luego ya dices, o sea, todo, todo tiene que ser, todo, todo tenemos que opinar de todo y ya. No sé si a ti te ha pasado, incluso en el teatro, Regina, que un poco el fenómeno de los conciertos, donde la gente está viendo el concierto a través de su celular para poderlo tuitear y así. A mí me ha pasado, y la gente se te pone súper mal en el teatro, el musical más reciente que hice yo, que era con Gaby de la Garza. Este, que le pedías a la gente que, o sea, pues que viera la función, porque más era en el foro Shakespeare donde tenías a la gente aquí, ¿no? Y era así como de, tu cámara me está quemando las retinas y para que yo pueda actuar para ti y crear un personaje para ti, dame chance. Y la gente se pone súper mal si le pedías que bajaras el teléfono. A mí sí me tocó en una función justo de, ah, iba a decirles de Parásitos. Parásitos ahorita está en Teatrix, no es la película de Broadway, digo, del Oscar de Bon Joon-ho, no. Es una obra inglesa que se llama Radiant Vermin, si la quieren ver, está en la plataforma Teatrix. Y de verdad es de mis obras favoritas, somos Daniel Tobar y yo. Y ya, durante dos horas, cero escenografía y está bien chida, una comedia muy oscura. Pero justo dando función de eso, estábamos en una gira en Monterrey, me parece. Y entonces vi a dos personas todo el tiempo, la luz, la luz, la luz, la luz en la cara. Y es de verdad de mucha concentración, no me estoy echando porras, pero sí tienes que estar metido en una ficción y tratar de llevar a mucha gente en un mismo viaje contigo. Entonces, si tú ves una distracción así, entonces acaba la función. Y le dije, bueno, dije en general como de, oigan, les voy a dar un tip. Ven que aquí hay luz, ven que allá donde están sentados no hay luz. Entonces, si una luz se prende en el público, yo la veo. Y de verdad, nosotros llevamos ensayando no sé cuánto tiempo para que podamos disfrutar de este viaje juntos, todos. Y porque ir al teatro es cerrarte un ratito a viajar todos juntos. No es por mi trabajo, es porque le estás arruinando también la experiencia de alguien más. Y porque de verdad esto es padrísimo estar aquí y subirte a un barco a ver la historia de alguien más. Y en la que tal vez puedes hacer catarsis, no como verte reflejado o lo que sea. Entonces, sí le dije, y le estoy hablando a usted, señor, si de verdad no quiere ver la función, sálgase. O sea, no me voy a ofender, igual y le aburrió, igual y yo lo hice fatal, no sé. Digo, espero que no, pero o no le gustó a usted y que esté en todo su derecho. Pero, por favor, respetar a los demás y a mí y a mi compañero y a la gente que nos gusta el teatro. En fin, todo eso. Ya llegaron los tamales oaxaqueños. Ya están los tamales oaxaqueños. Mientras tanto, demos saludos. Yoge Mendoza, porque la gente sigue acá aprendidísima. Yoge Mendoza, Regina, eres una mujer increíble. Me encantan tus opiniones. Ulises Velázquez Gil, es bueno subirse al tren del mame, pero no siempre de gorra. Coincido completamente, Regina. Sí, pues es que sí. Y nomás el último. Este es nuestra miscelánea porque no es absurdo. La nota de esta semana es el hashtag Ana Martín. Donde la declaran la nueva reina de Twitter. Porque sube sus looks empoderada en los sesentas, setentas. Están lanzando unos tuits que son una maravilla. Luego, lamentablemente, toda esta gente tóxica de cultura, machista, patriarcal. Ya la quiere estar de amarranavajas con Erika Buenfil, que es otro solesote de la existencia. ¿No? Pero sí, creo que Ana Martín ha encontrado como este espacio de hablar con su público. Y no sé si has visto sus tuits, pero son una maravilla. Son una maravilla. Y a mí me parece increíble lo que están haciendo tanto Erika como Ana. De decirle, oye, soy tal vez de una generación que no nació con esto, con TikTok y tal. Y decirle, ¿sabes qué? A mí me vale y yo me voy a adaptar. O sea, mi abuelo a los 94 años se compró su iPhone y lo iba cambiando a lo que fuera, a la nueva tendencia. Y siempre fue como queriendo estar en parte de, ya me parece increíble. Y sobre todo decir, o sea, Ana Martín, ¿qué puso el otro día como de? Y yo, pues yo andaba con todos y yo tres, cuatro años se me quitaba la pasión y cambiaba de cuate, igual que los hombres de mi época. Y a mí me vale gorro y así. Y entonces, qué padre dar ese mensaje de no te tienes que casar, no tienes que tener hijos. Si esa no es tu decisión, no estás obligada por el sistema, no estás obligada por tu familia, puedes ser libre. Si ya leyeron a Ana Martín, escríbanos aquí en la caja de comentarios y con Twitter porque es una joya. Y por eso, nuestra joya de la madrugada, mi querida Regina. Ese es el video, ya sabes, que ya te dieron las 2 de la mañana y sigues tonteando en el celular, ¿no? Entonces, es un video viral. Y este video viral nos lo regala Ana Martín ya con 3 millones de vistas de su propia filmografía. Aviéntanos de lado, mi querido Diego, para que veamos este bonito video viral. Que dice... ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Cuando saquen mis escenas de las jaulas que yo hice en las películas a Gogo, digo, pues, bailar y reírte, Alma. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es parte de ti, es parte de lo que te tocó vivir, es tu contexto, es lo que te trajo a donde estás ahorita. Es como, pues, no sé, hay gente que de repente se hace un tatuaje y dice, no, y me lo quiero borrar porque es tal. Y bueno, si no te lo puedes borrar, también marcó tu vida, no hay problema, es lo mismo. Y esas cosas son las que las traen aquí y a que tanta gente las admire, ama y demás. Entonces, siéntete siempre orgulloso. Y si no estás orgulloso, también es de sabios pedir perdón y recapacitar y reflexionar. Y está todo bien, hombre. A nadie le importas tampoco. Nos damos mucha importancia. El mundo no gira en torno a ti. Exacto. Regina Blandón, eres el sol más grande de la existencia. Gracias por regalarte hoy a la audiencia de Canal 22, de Canal 22 Internacional, a nuestros followers de las redes de Canal 22, que ya van a estar con nosotros en TikTok la semana que viene. Y estar en esta nueva temporada. Regálanos nomás, pues, ahora sí que cómo te sentiste y cómo viste nuestros trending topics de hoy. Oye, muy bien, a mí me encanta justo eso que decías, de pronto no tienes el espacio para, pues, no sé, dar tu opinión para quien la quiera oír, que está chido. Me encanta tu espacio, me encanta que hablemos de las cosas de actualidad y como con una visión no tan, no necesariamente, como decías, de expertos, sino de un ciudadano de a pie. Y que, pues, es nuestra sociedad, es lo que estamos viviendo, es lo que nos rodea y es lo que se nos bombardea todo el día, todos los días. Entonces, qué padre. También la gente que se conecta a comentar con nosotros. Este, y pues, nada, hacer una comunidad sobre todo abierta al debate sano, que creo que nos hace mucha falta. Y, pues, nada, la pasé increíble. Y gracias por escucharme. Oigan. Oye, no, es una delicia porque, sobre todo, de verdad, ya sabes, porque Canal Cultural, porque hay una serie también de prejuicios y de estereotipias en la alta cultura, lo que sea que eso significa, ¿no? Y entonces me decían, vas a invitar a una actriz de Netflix. Bueno, el comentario ese que platicamos, ¿no? De la actriz de la familia Peluche. Digo, pues, es que se les olvida que, uno, que no somos nuestros personajes y, dos, que también es nuestro oficio del que vivimos, ¿no? Y que, afortunadamente, sé que tú, como yo, estamos orgullosos de lo que hemos hecho y que el contexto en el que hemos ido trabajando como intérpretes ha ido cambiando. Entonces, tener tu voz aquí en Canal 22 es también una manera donde decimos que están abiertas las puertas para todas, para todas, y sobre todo este fin de semana, y a partir de ahora y siempre Canal 22, para todes. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue. Gracias a nuestra red de replicación, porque me tengo que echar este comercial de volada. O sea, que comparten en Facebook, ya saben, denle, si ya lo vieron y les gustó, le dan parar. Allá abajo dice un botón compartir, lo comparten en su página y se suman a nuestra red de replicación, que empieza, por supuesto, de la señal madre desde la página de Facebook de Canal 22 México, Canal 22 Internacional, Noticias 22, Yp Story, que estamos agradecidísimos que esta es nuestra tercera temporada con ellos. Gracias por hacer cultura en el México de este momento donde el gobierno federal no importa. Cultura colectiva, que también nos replica, Viviendo mi ciudad, la Plataforma Mexicana de Voluntariado, Plamexbol, porque la sociedad civil organizada también nos replica, el Centro Cultural Helénico, Roche, el Instituto Nacional de Bellos Memes, y por supuesto, las redes de un servidor, Pedro Kominic, gracias, Regina Blandón, si antes, tú no te acuerdas, pero yo te conozco como de muy chiquita, estabas tan chiquita que seguro no te acuerdas de mí, pero la mujer que eres, ya estoy como tu tío, la actriz, la creadora, la mujer que eres, creo que eres un orgullo para este país. Gracias por estar. Ay, muchas gracias, gracias, qué lindo, ay, me dio una señora, qué lindo. Muchas gracias, Pedro, gracias por la invitación, gracias a todos los que se conectaron y que nos oyeron hablar y reír y bailar los 90s Pop Tour, y nada, acá andamos, y ojalá lleguemos a, como Ana Martín a su edad, a mandar nuestros videos bailando a Gogo, porque qué belleza. Ya nos vimos bailando el bule-bule, yo tendré seguramente 92, tú tendrás todavía como 45. Sí, igual. No, pero gracias, Regina, gracias a todos nuestros followers, nos vemos la próxima semana, recuerden ya siempre a las 7 de la noche, tiempo a la Ciudad de México, aquí, en Catarsis 22, síganme en mis redes, soy Pedro Kominic, porque esas son las redes de Catarsis 22. Besos. 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 Besos.